La primera vez que Vox se presentó en las elecciones fue a las europeas, que eso le sirvió para empezar a medrar. Pero sí que es verdad que por el momento, viendo que no iban a tener un gran protagonismo en un mundo que ya estaba bastante copado, giraron la cabeza hacia América Latina. De hecho, ya en su programa electoral, sus famosos 100 puntos para la España viva, o algo así se llamaba, en el apartado donde habla de los inmigrantes y demás, ya habla de tratar con especial prioridad o primacía a la gente que viene de América Latina. Yo creo que ahí vemos un poco la mano del yunque, la secta ultracatólica que tiene varios miembros en Vox y que es originaria de América Latina, como extendía un poco sus redes. Efectivamente, por eso y también porque España tiene un pasado imperial, muy idolatrado por la extrema derecha y por los afines a discurso racionario, como pasa con toda la extrema derecha, el pasado glorioso, Make America Great Again, que era el lema de Trump. Todos parten un poquito de lo mismo, pero es que además también se comparte una lengua, se comparte un pasado, una cultura, esto es cierto. El valor cristiano, que es muy importante. Efectivamente, la religión. Y dijo, bueno, pues ¿por qué no podemos intentar metrar por aquí? Y Vox empezó a intentar extender sus tentáculos, esto ya lo hablamos en un podcast, en un episodio anterior, que fue la creación de la Fundación Disenso, un think tank, que se supone que era independiente del partido, pero que estábamos copado por miembros del partido. De hecho, el presidente es Abascal, si no me equivoco. De hecho, el presidente es Abascal, que es la independencia partidista, la que yo te diga. Desde Disenso adquirieron el periódico La Gaceta, que era un periódico ultraconservador muy conocido en España, para que pasara a ser el periódico de la Fundación y por ende del partido, que se llama La Gaceta de la Iberosfera. Y aquí viene lo curioso, que es el concepto este de Iberosfera, que se lo han inventado ellos, que, digamos, se intenta agrupar o definir un espacio sociocultural de habla hispana, pero que incluye no solamente América Latina y España, sino Portugal, la población de habla hispana de Estados Unidos. De hecho, el partido de extrema derecha portugués, Chega, ya le ha llamado la atención un par de veces... Sí, de intentar incluirlos en su mapa imperial. Sí, un mapa que suelen compartir, un típico mapa antiguo, donde colorean de rojo todo lo que consideran la Iberosfera, incluyen a Portugal. Y claro, somos muy amigos, pero... Pero ultranacionalistas son todos. Exacto, ultranacionalistas somos todos. Entonces, ¿por qué creó todo esto el periódico con este nombre, este nuevo concepto? Pues era un intento de elegirse como interlocutor válido para la derecha conservadora y la ultraderecha latinoamericana. Y para ello se aprovechó de unas redes que ya existían previamente, ¿no, Juan Frank? Sí, sí. Hablamos ya de las redes de Rafael Bajardi, ¿no? Quien llevó las redes internacionales en la Fundación FAES con Aznar, que Aznar también intentó hacer un conglomerado, ¿no? De corte conservador, que de hecho aún se mantiene débilmente y que ahora casa dos intentando resucitar. Y digamos que este señor era el que tenía las redes. Y claro, cuando se fue a Vox, pues se lo llevó todo. Y esto es lo que aprovechó Vox. Utilizó las redes de este señor para viajar a América Latina, ¿no? Para acodearse con lo más granado del movimiento reaccionario. Y además con algo muy interesante, porque ya no solamente era América Latina, sino también eran los Estados Unidos de Donald Trump, ¿no? Lo primero que hizo Vox, una de sus primeras giras por América Latina y por América, fue ir a Estados Unidos. A la CEPAC. A la CEPAC, al gran... Encuentro de los conservadores. Al gran encuentro de los conservadores americanos. Un encuentro de los conservadores donde ya han invitado, donde en la época de Trump invitaron a gente auténticamente reaccionaria. ¿Vale? Hablamos de Giorgia Meloni, ¿no? En Italia. Sí, era un encuentro típico del Partido Republicano con personalidades conservadoras, desde la centro-derecha a la derecha más conservadora. Y Trump le dio el giro, ¿no? Igual que se lo dio al Partido Republicano, hacia la derecha radical más absoluta. Pues eso, invitando elementos cada vez más reaccionarios. Así es. Y ahí Vox es donde empezó un poco a presentarse, ¿no? Contra la extrema derecha estadounidense. ¿Con qué objetivo? El objetivo era un objetivo imperial, prácticamente, ¿no? De convertirse en el portavoz de la extrema derecha de América Latina con Estados Unidos y, a su vez, también, pues con Europa, ¿no? Era, desde luego, ser una puerta. Un nexo de unión. Y, bueno, una de sus primeras actividades fue la creación del Foro de Madrid, que, digamos, que originalmente simplemente era una carta, ¿no? Creada para luchar contra, bueno, contra lo que ellos llaman el comunismo y la izquierda en general, ¿no? Y que ha ido reuniendo, pues, las firmas de conservadores de todo el mundo. Efectivamente. Digamos que Vox empezó a intentar hacer acciones en las cuales buscaba el apoyo de ciertos partidos para crear discurso, ¿no? Pues tenemos el Foro de Madrid. Luego también se ve todo esto en la creación del Instituto Sociológico de Mario Marecha en Le Pen, que su segunda sede fue la de Madrid en España. En fin, vemos un intento de internacionalizarse, ¿no? Y ya en América Latina hemos visto que ha tenido relaciones, ¿no? Que era donde nos habíamos quedado un poco. Había tenido relaciones, pues, con lo mejorcito de allí. Con Jair Bolsonaro en Brasil, José Antonio Kast, cuando no lo conocían ni en su casa. Cuando no lo conocía nadie, la gente de la Iberosfera ya estaba promocionando como presidente de Chile. O sea, es que es un tiempo que llevan ya trabajando, ¿no? En el personaje. Efectivamente. Y, de alguna manera, pues, promocionando toda esta serie de personajes, teniendo encuentros con ellos y, pues, apoyándolos, ¿no? Y llevando a que toda Europa, de alguna manera, también, o sea, toda la extrema derecha europea también terminara, digamos, apoyando a estos candidatos, ¿no? Y también, gracias a los contratos que tenía en Estados Unidos, pues, también tenía el apoyo de la red Atlas, que se encargó, bueno, todo el mundo lo sabe, de financiar diferentes fundaciones de las que han salido personalidades, pues, como Agustín Laje, que es un conocido economista de estos que se llaman ahora libertarios, pero que apoyan a todo este discurso reaccionario. Y que, además, mueven a los libertarios a la extrema derecha, ¿no? Porque él lo dice, los libertarios o los liberales tienen que estar con la derecha, no pueden estar con otra cosa, ¿no? Así, por ejemplo, durante todo el periodo electoral que ha arrasado América Latina, hemos visto verdaderas campañas asquerosas contra los líderes progresistas, izquierdistas, y, bueno, contra cualquier líder que fuera, contra cualquier candidatura que fuera contra estos nuevos ideales de la nueva derecha radical, a través, no solamente de mentiras, engaños y bulos, como el tema del fraude electoral, metiendo miedo con el tema del comunismo, ¿no? Que son los clásicos, sino también con campañas mediante cuentas falsas en redes sociales, mediante el uso de bots, para difundir una y otra vez los mismos mensajes que agupaban a determinados candidatos y a otros no, ¿vale? Por ejemplo, en Bolivia, que es uno de los casos más acérrimos, ¿no? Con el golpe de estado a Evo Morales, se llegó a ver que en un periodo de tiempo muy corto, de una cuestión de semanas, se habían creado más cuentas en Twitter que habitantes había en el país. Sí, sí. Esto Jurem Macías Tobar, ¿no? Del que tenemos la entrevista, la verdad es que lo he analizado muy bien. Esta guerra sucia que ha habido, estos ejércitos de bots, y además, en muchos casos, apoyados además por las élites locales, ¿no? Por ejemplo, lo que vimos en Perú, con Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ahí fue todo el establishment. Y todas las élites volcadas con Keiko Fujimori, con el apoyo de la red internacional, para ganar a Pedro Castillo, que además era inesperado que ganase, porque dices, contra todos estos elementos en contra, no puedes ganar. Claro, ahí probablemente tuvo mucho peso que Keiko Fujimori es hija de un dictador. A lo mejor tiene algo que ver, ¿no? Un pasado, en fin. También, el fujimorismo, tiene un reguero de delitos, crímenes, que bueno, ahora Keiko Fujimori parece que... Parece que va a acabar en la cárcel, ya que, bueno, parte de por muchas cosas, ¿no? El juez la acusa de organización criminal, como tal, y creo que pide 30 años, el fiscal. Y todo esto, que ahora están investigando muchas cosas, esto es por uno de los juicios que salió en 2011 por financiación ilegal. Que, bueno, habían empresas brasileñas o la Obredech, ¿no? Que es una empresa que ha estado muy vinculada a cosas muy turbias, que financió su campaña electoral, narcotraficantes, etc. Sí, 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 vamos. Una candidata ideal y que estuvo a punto de ganar. Lo que a eso le hubiera dado, entiendo yo, que inmunidad diplomática... No sé cómo hubiera acabado el tema, desconozco ahora mismo el tema de la legislación peruana, pero bueno, la cosa se pudo haber torcido en muy poco tiempo. Igual que en Chile, ¿no? Lo hemos visto recientemente, como ha salido de la nada José Antonio Kast, que, bueno, sí que es verdad que era una persona relativamente conocida, que había estado de diputado en otro partido, que se había movido en política y demás, pero su partido, el Partido Republicano, era desconocido prácticamente. Él sí que era un poquito conocido, pero lo que es su candidatura, o sea, sus posibilidades de ganar antes de todo esto hubieran sido ridículas cualquiera que lo hubiera pensado, ¿no? Como Vox en 2016, ¿vale? Cuando todo el mundo hacía muchos chistes sobre ellos. Y sin embargo, y además, José Antonio Kast con un pasado donde había apoyado el pinochetismo, con un discurso muy ultraconservador... Cuando se reveló que su padre era nazi, que era una cosa que ya se oía, ¿no? Se reveló que su padre había pertenecido al partido nazi de Alemania... En fin, una línea muy, muy dura, muy ultraderechista, en un momento en el que el país parecía que estaba cambiando hacia otro lado, ¿no? Con la victoria de las candidaturas independientes y progresistas en la cuestión del proceso constitucional. Y de la nada, ¿gana la primera vuelta de las elecciones? Sí, sí, sí. Cuando Boric estaba... Que eso ya lo comentaremos más adelante. Cuando Boric estaba como favorito, de repente pareció que se dio un vuelco a las elecciones, en las encuestas y demás. O sea, una cosa que no se puede entender todos estos cambios de golpe. Igual que Javier Mileiro, ¿de dónde ha salido ese señor, no? En Argentina. No se puede entender si una red detrás apoyando todo esto, e insisto, no solamente a líderes políticos y a partidos concretos, sino también a influencers, youtubers, determinadas publicaciones, organizaciones... Al final es todo un conglomerado, ¿no? Pues en el que, como comentábamos antes y volviendo un poquito atrás, Vox está muy presente. Un conglomerado, la verdad, es que es muy bien financiado. De hecho, se han hecho investigaciones, ¿no? Uniendo a los influencers y a los políticos y a las organizaciones. Y desde luego, detrás, lo que hay es...